Para los humanos, nacer con alguna deformidad es una situación difícil, pero gracias al raciocinio sabemos cómo avanzar cuando se nos presentan estas circunstancias. Para los animales es un poco más difícil porque no entienden que tienen una condición y esperan un trato igual. Para Mirabel, seguramente no fue fácil su crecimiento, ya que tuvo que lidiar con rechazos por su malformación, esto debido a la mezcla de Jack Russell Terrier. Ella nació sin nariz y sin parte del labio superior, hasta que un buen día Kelly Chuck y sus familias la vieron. Desde ese preciso momento sabían que sólo tenían que darle cariño. Ya con su nueva familia, paseando por las calles de su urbanismo en Kentucky, ella no pudo evitar ser vista. Una persona se acercó a un centro de control de animales y comentó que vio a un perro con una deformación facial y fueron por ella y al verla, ya en el centro, los trabajadores notaron que si realmente le faltaba la nariz y el labio superior. Pero no era producto de accidente, esto era una anomalía congénica. Pero por su alegría y ganas de divertirse, se ganó el corazón de los empleados de Woodstock Animal Foundation y la recibieron para examinarla. Después de un examen veterinario, pudieron ver que la perra de unos ocho o nueve años estaba con dolorosos tumores mamarios, una hernia inguinal y varios problemas dentales, debido a que siempre tenía los dientes expuestos. Pero esta historia rápido se hizo viral por la televisión y por las redes sociales, la cual llevó a que se pudieran reunir poco más de seis mil dólares en donaciones y así poder cubrir las cirugías que le permitían salvarse. Ya una vez sana y saludable, después de las operaciones, aún así se le dificultaba encontrar una familia a Mirabel. Kelly, consejera de vidas en Toledo, Ohio, vio su rostro en las noticias y sintió que era perfecta. No temía de otros animales, juguetona, adoraba a los niños y ella pensó que debía ser quien la adoptara, porque a su lado sería perfecta, ya que principalmente el trabajo de Chuck es con niños y tiene un programa llamado Bullfrog Against Bullying Team Family Coaching. Cuando llega Mirabel a su nuevo hogar, de inmediato la puso a trabajar con niños, para que aprendan a trabajar la empatía en sus vidas y de esta manera también Maribel recibiría la atención de cariño que necesitaba. Esto ayudó mucho a Kelly en su trabajo con los niños y hemos podido disfrutar de la felicidad que hoy tiene Mirabel al estar rodeada de personitas que le aman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!